¿Dónde, verga? ¿Dónde, putas, verga? ¡Todo Johnson! Combinaron el personaje, güey, con Kiss. ¡Oh! Entonces, por eso es negro. ¡Cárgueme la verga! Desaparecieron al mejor personaje negro de toda la saga, güey. Hicieron eso con varios personajes, güey. Como que los combinaron ahí. A ver, bueno, explícame eso, porque yo no, yo no investigué. Nomás vi la pinche serie, güey. Bienvenidos a Heidelwood. Ahora sí, el resumen de la serie completa. Ya viendo todo el cagadero que hicieron al final con toda la serie. ¡Ah, Dios santísimo, güey! Es que se supone que... No está mal, pero está mal, güey. Se supone que aquí es como el inquisidor, güey. O sea, como que hicieron ahí un... O sea, discúlpame. Un cambio del personaje. En ningún momento cogieron. En el hecho, decían que... A la mierda con eso. O sea, básicamente, esta mierda es fanfiction acá. Cabrón. Sexual del máster con el inquisidor. ¿Recuerdas cuando te dije que tenían turbo problema con Hollywood? Porque siempre querían meter una pinche trama romántica y por eso arruinaban el Hobbit. Sí. Bienvenidos a cómo una trama romántica puede arruinar Halo. Porque ya existía. Entre un humano y una jodida ahí, ah. Pero el chef es un cabrón de como 18 años apenas. Virgen. Sí. Este no es mi jefe maestro. Este se quita demasiado del casco. Parece ser que tiene muchos más años de lo que supuestamente dice tener. Y folla. Qué chingados, güey. Mi jefe maestro no folla. Mi jefe maestro solo vive para la guerra. Ese es su puto objetivo en la vida y ni siquiera requiere de un puto implante para seguir las órdenes porque así de puto es el adoctrinado estaba, güey. Por eso es el jefe maestro, por eso es el jefe de todos los putos Spartans. ¿Por qué? Porque era el cabrón que se creyó la propaganda. Es el adoctrinado perfecto. Está hablando también con el Chris, güey, de que ese, pues ese es un, se metieron en problemas que no tenían por qué meterse, güey. O sea. Absolutamente innecesario. Tratar de explicar las motivaciones y darle ese drama, güey, a los personajes. Es lo que yo te había dicho con la, con lo que lo hablamos con, con Halo Infinite, güey. Y el gran error que ha hecho 343 con la C, con en la saga que hicieron la nueva. Y con no convertir al jefe maestro en el líder que debería de ser para la humanidad. Pues es lo que te decía, güey, es tratar de hacer Hamlet con un soldado autista, güey. O sea, ¿para qué te metes en esos problemas, güey, de tratar de meter dramas personales en lo que básicamente es una historia de, este, militar, este, futurista, güey. Que, que, que puede tratar buenos temas, otros tipos de temas, güey, que no es el desarrollo emocional de un personaje. No puedes intentar meterle la historia de Luke Skywalker a uno de los clones de Jango Fett. No me jodas. Pues es que está, está mal usado, güey, está mal usado. Y lo que decía mucha gente es que sí, güey, ese es asesinato de, de, de personaje, güey. O sea, no, no tiene nada que ver con el, o sea, no es el mismo personaje, güey. Simple y sencillamente. Mira. Para. No le, no le servía el personaje del, 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 del soldado autista, güey, para hacer la serie que querían hacer. Estupidez. Pero, en general, o sea, ya quitando el rant del hecho de que, pues, esto no es, no es, definitivamente no fue para fans. Nah. ¿Qué te pareció? Así a grandes rasgos. No me enoja tanto como, por ejemplo, Obede Vendetta, güey. Entonces, esta serie, güey, aunque hace algo parecido, güey, no me enoja tanto, güey, porque ni siquiera se parece, güey. Y Obede Vendetta sí se parecía un chingo al cómic, güey. Pero Halo, güey, esta serie, esta serie Halo, güey, si, si la ve a alguien, güey, y después se pone a jugar los juegos, no va a tener ni puta idea, o sea, no va a pensar que son la misma cosa, además de las armaduras, güey. No, 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 pues, es que, es que la neta, la neta, o sea, esta mierda sí es para gente nueva, pero la gente nueva, de todos modos, tiene ahí una cantidad de material que es un material tan establecido, güey. Ajá. Tan previo, güey, con ya tantos pinches años, güey, más de dos pinches décadas, eh, pues, le va a causar un cortocircuito, güey, va a decir, ¿qué es esta mierda woke? Sí, güey. ¿Qué es esta mierda de californiano woke? ¿Qué está haciendo mi californiano woke en mi, en mi fantasía militar, güey? Porque esta mierda tiene tanto aguacate. Este, futurista. Aguacate toast. Aguacate toast. Y... Y te dé chida. Pero aún así, güey, o sea, no, no me emputa personalmente, güey, pero aún así pienso que es una mierda de serie, güey, que, que hizo un cagadero, güey. Sí, güey, la serie, la serie... No me emputa personalmente, güey, pero tengo la opinión de que es una cagada de serie, güey. Es que los... No sé, güey, hay mucho del trabajo de sci-fi que es superior a esta basura. Oye. Las únicas dos pensamientos que permearon en esto es cómo humanizamos a este pendejo para que cuaje con la gente, porque no nos sirve el soldado autista. Y dos, cómo le hacemos para que se vea vergas y no se vea tan cutre. Entonces, te puedo creer que los efectos prácticos, que eso se ve en vergas. Ajá. Porque la mitad, armaduras, vehículos... Las cosas que tocan en general se ven vergas. Sí, se ven chido. Ya los aliens y todo su movimiento y todo eso puedes decir, ah, tal vez no se ve tan chido, pero... Te la creo. Ajá. Tienen buen CGI, hasta eso. Creo yo, tienen buen CGI. Solo llega hasta buen. Ya, ya. Todo Halo Reach es sacar la pinche USB masiva de Cortana, güey. Sí, güey. Te dan una USB masiva, güey. Sí, ya en el primer juego, güey, ya es el chipsito que se mete el... Ya tiene un chipsito que se mete en la nuca, güey. Y aparte de todo, ¿qué pedo con esta Cortana? Se puede proyectar por sus huevos donde se le dé la gana cuando... Y está implantada, ¿verdad? No es el chip del... No, es el implantado directo al cuerpo. Ajá, está implantado. Porque aparte de todo, el plan era que se volviese una IA que chupa la conciencia de una persona y la destruye y luego se apodera del cuerpo. Es como una IA parasitaria, güey, que te puede dominar. Que no tiene nada que ver con... O sea, ni siquiera... Es que no son... No son cambios mínimos, güey. O sea, no son cambios acá de que son fans enojados porque le movieron a su cosita, güey. Güey, son cambios... No es una cosita. Son cambios tan grandes, güey, que descarrilan el punto de toda la puta historia, güey. Todo el lore construido hasta la fecha se descarrila. O sea, cambiar todo... Con esos pequeños detalles que le movieron, güey. Cambiar todo el objetivo de para qué sirve Cortana, güey. Es cambiar todo el puto personaje y toda una parte de la puta historia, güey. No es un cambiecito así chiquito, güey. Es redundante más ojoder esta historia. O sea, en ese punto, güey, ya estás haciendo otra mierda, güey. Y lo tengo que ver porque compraste la IP del juego que me gusta. O sea, no mames. No, y lo voy a ver porque... Como con todas las series que están saliendo hoy en día de cualquier otra cosa que ya viene con... Una historia preestablecida. La neta, ya hoy en día mi mentalidad cambió por completo a... Quiero ver si hacen algo bueno a... Quiero ver cómo me cago en la cagada que acabas de hacer. La neta, ya ahorita es... Quiero ver qué cagada hiciste. A ver, muestran. Sí, sí, sí. El mojón. Sí, ahorita ya es entretenimiento de mórbido, güey. O sea, quiero ver, quiero ver el muerto, güey. Quiero ver el muerto, güey. Quiero ver el muerto, güey. Enséñame el muerto, güey. Ajá, güey. Quiero ver cómo apesta, güey. Enséñame el choque, güey. Quiero ver las vísceras, güey, en el pavimento, güey. Quiero ver a uno de mis personajes favoritos desde hace 20 putos años, güey, que literalmente viene de mi puta infancia, desmoronarse en pinches nueve capítulos, güey. Ni siquiera diez. Ni diez, güey. Ni diez, malditos miserables de mierda, güey. Mira, pensamientos finales, güey. ¿Qué es esta mamada, güey? Y chinganle a su madre por no darme a Johnson, güey, a la verga. Sí, la neta, güey. Johnson era lo mejor, güey. Johnson y su trajo. La neta, tenían un chingo de material, güey, y... Y se cagaron, güey. Quemaron un chingo de cartuchos de todo el puto material y no pudieron hacer una chingada cosa bien, güey. Sí, nada. Fíjense a la verga, güey. Pinche serie culera, güey.